¡Adiós! 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 Con tus ojos, no quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo.